La robaron en su propia casa Buenas, hay alguien aquí en casa Hola, ¿quién eres tú? Primera vez que te veo por aquí Ah no, disculpe, lo que pasa es que yo no soy de por aquí Estoy haciendo un mandado y estoy bastante acalorado Era para ver si usted me pudiera regalar un vaso con agua Sí, claro, ya te doy el agua Ah señor, espera un momento, era para si también me deja pasar Que estoy bastante cansado Ah sí, claro, entra No dejes entrar desconocidos a tu casa, cuídate a ti y a tu familia